Bueno, pues este domingo 28 de abril vamos a correr, caminar, trotar por los niños con cáncer. El grupo de Juntos Implimos y Casa de Amor los invitan. En verdad estamos muy contentos, cada vez más manos apoyando a Casa de Amor. Siempre hemos dicho que los lazos de amor forman redes de ayuda y bueno, Coatzacoalcos es un lugar en donde la gente siempre ha cumplido, siempre ha apoyado y estamos en espera de dos mil participantes. Esperemos poder tener muchos más, no importa que no se pongan la playera todos, que no nos alcancen las playeras, ojalá que todos puedan ir. Estamos invitando no solamente a un evento deportivo, esto es apoyo a Casa de Amor. Tenemos una casa más grande, quiero decirles que hay más niños llegando al hospital regional. Gracias a Dios tenemos un hospital en donde la gente puede acudir tranquilamente. Tenemos ya un área oncológica para poder seguir apoyando a los niños con cáncer. Y Casa de Amor haciendo la otra parte en donde el apoyo emocional es algo muy importante. Saber que hay muchas manos que apoyen a los niños, a los niños les fortalece, a los padres los hace sentir seguros. Y por qué no decirlo, necesitamos hacer autosustentable la casa más bonita de todo el estado de Veracruz para los niños con cáncer. ¿Dónde se puede realizar el registro de quienes quieran participar? Bueno, se están registrando, se están haciendo las inscripciones en Ibero, Veracruz, aquí en la calle de Román Marín, frente al Seguro Social. Y si no, el día de la carrera, afuera de Casa de Cultura, ahí vamos a estar inscribiéndonos. ¿Cuánto se vendrá la inscripción? Son 120 pesos y todo el beneficio económico va a ir a Casa de Amor. La verdad, es una carrera por la vida. Vamos, hay cada vez más niños. Tenemos niños muy pequeños llegando al hospital regional. Tenemos la dicha de saber que hay otras organizaciones que también ya se empiezan a agregar a apoyar a los niños con cáncer. Es algo muy bello porque vamos a necesitar muchas organizaciones civiles apoyando. Un día dije que íbamos a tener aproximadamente de 100 niños con cáncer. Y bueno, por ahí estamos ya casi llegando a ese número. No me da nada de gusto saber que hay más niños. Lo que sí me da mucho gusto es saber que hay muchas más manos como juntos cumplimos que están apoyando en esta ocasión. Y quiero compartirles desde ahorita que no va a ser el único evento. Vamos a hacer muchos más eventos porque requerimos de fortalecer esta casa y esta asociación y sobre todo a los niños con cáncer. ¿Para qué aparatos o qué es lo que se tiene destinado con ese dinero? Bueno, ahorita vamos también a decorar el área oncológica en el hospital regional. Necesitamos poner más agradable esa área. Necesitamos también tener recursos para los medicamentos que de repente requieren y que no están dentro de seguro popular. Sobre todo para los muchachos que tienen 18 años en adelante. ¿El recorrido de cuántos kilómetros va a ser? ¿Dónde va a ser? Va a ser 5 kilómetros a partir de Casa de Cultura, hacia Independencia y de regreso. ¿Va a haber premios, incentivos para los ganadores? No, la carrera solamente es como ya se ha mencionado, para apoyar a Casa de Amor. No hay ningún beneficio para los que nos están apoyando ahorita. ¿Cómo naces en que tú de querer apoyar a Casa de Amor? Juntos Cumplimos no solamente apoyan niños con cáncer. Somos una asociación que se dedica, que es altruista y que quiere apoyar a diferentes tipos de situaciones, ya sea niños con cáncer, madres solteras embarazadas, todo tipo de personas que necesiten ayuda. Nosotros servimos para ustedes y estamos contentos hoy de apoyar a Casa de Amor. Ojalá que mucha gente nos siga apoyando. Invitamos a todos los grupos que quieran participar haciendo un proyecto de amor para nuestra casa, para los niños con cáncer. Estamos solicitando gente que quiera trabajar para Casa de Amor. Requerimos de proyectos, de uno, dos proyectos, tres proyectos, cuatro proyectos mensuales. Esto es muy importante. No importa cuánto se tenga que trabajar. Lo más importante es hacer no solamente autosustentable la casa, sino ir por más. El próximo mes empezamos talleres en Casa de Amor. Requerimos de construir todavía áreas dentro de Casa de Amor. Nos falta la biblioteca, nos falta hacer los sueños. En verdad, cuando no se cumplen en el momento, no se dejan de tener. Nosotros necesitamos lograr el sueño de hacer una pequeña guardería dentro de Casa de Amor para cuidar a los hermanitos de nuestros niños. ¿Se siguen recibiendo los nativos en especie? ¿Qué siguen recibiendo ustedes para la Casa de Amor? ¿Cómo están los recibidos? Sí, claro. Seguimos solicitando alimentos, pañales, la leche en nido para los niños más pequeños. Y por qué no para todos, pero sobre todo para los infantes más chiquititos, los más pequeños. Seguimos recibiendo también artículos de higiene personal para ellos, cubrebocas, el ENSUR, que es algo muy importante para los niños también. Son muchas cosas las que se necesitan para poderles otorgar a los niños. Recuerden que las despensas también viajan a las casas de los pequeños. Casa de Amor trata de asegurar un poquito ese alimento también fuera de Casa de Amor, dentro y fuera de Casa de Amor. La señora, ¿cuántos niños son los que son atendidos actualmente y si se han presentado más casos? En el último mes se han presentado cinco casos más. ¿Cómo van a ir? Bueno, esta semana encontramos a dos pequeños que los están revisando. Parece ser que el diagnóstico es favorable, es cáncer. Entonces, vamos, el cáncer es algo que no podemos decir. Van a haber cuatro casos mensuales. Siempre puede haber muchas sorpresas, puede haber meses hermosos en donde no hay ni un caso. Tenemos ya con estos 67 niños, nosotros anotados como niños que están dentro del programa. Sin embargo, hay 25 niños en vigilancia, quiere decir que ya se salvaron. Y tenemos seis niños en espera de vigilancia este año. Entonces, vamos por eso, vamos rescatando niños. No importa cuántos lleguen, lo más importante es cuántos, a cuántos tengamos que estar apoyando para poder lograr que tres años, siendo leucemias linfoblásticas, les digamos hasta luego, ya nada más a vigilancia. Precisamente, viene el Día del Niño. ¿Van a hacer algún evento en especial para celebrar a los niños con cáncer? Son muchos eventos los que se hacen. Hay muchos grupos que quieren compartir lo que tienen con los niños. Entonces, estamos abiertos a que lleguen a Casa de Amor y se les hagan sus fiestas. El Día del Niño en Casa de Amor vamos a tener desayuno, comida, paseos. Vamos a ver cuántos niños llegan. Los niños que son de comunidades lejanas. No podemos tenerlos siempre en Coatzacoalcos porque es un costo y es el riesgo de estarse trasladando y para ellos agotado. Entonces, toda la semana para nosotros va a ser fiesta con los niños. Ya empezaron desde la semana pasada. Pero quiero decirles que en Casa de Amor los festejos, las fiestas y las pachangas son cosas serias. Entonces, siempre va a haber fiesta. La carrera del domingo, la carrera por la vida, es una fiesta para los niños. Ellos ya saben de la carrera. No podemos exponerlos a que ellos anden caminando, corriendo. Solo el que quiera ir, vamos a permitirles que estén ese día. Hasta el momento, ¿cuántas personas se tienen registradas para la gran carrera? Ahorita tenemos un registro de 300 personas. Ya están registradas y seguimos trabajando para que esto siga aumentando y la gente siga participando con nosotros y apoyando a los niños. ¿Así como esta organización se ha sumado también para poder realizar proyectos y ayudar a los niños? Bueno, ya estaban una asociación, compañeros que iniciaron casi al mismo tiempo, como AMAN, y hay otra organización, Manos Unidas. Entonces, pues yo les agradezco a ellos también porque sigue siendo un apoyo extra para los niños. Los niños con cáncer requieren de un apoyo integral y muchas veces, siendo tantos niños, pues no podemos lograr todo. Ahí estamos todos. Yo creo que todos tenemos que unirnos para seguir apoyando. No solamente hablo de los niños con cáncer, sino de muchos otros grupos vulnerables y en caso de los niños mucho más. Estamos oyendo de una cruzada contra el hambre. Yo les pido a todos que sigan apoyándonos para los alimentos porque si hay algún niño que está vulnerable a la pobreza y a la desnutrición, es precisamente nuestros niños con cáncer, los niños con VIH-SIDA y los niños que tienen cualquier problema hematológico también, que están más expuestos, que están más vulnerables. ¿Lecencia, en este año, afortunadamente, cuántos niños ya terminaron ese tratamiento? Este año tenemos registrado, bueno, fue de diciembre del año pasado. Fueron cinco jóvenes que salieron ya del programa de leucemia. Los vemos llegando a Casa de Amor. Ayer precisamente llegó una jovencita de Xuchilapa, Veracruz, que ya lleva, para gloria a Dios, cinco meses en vigilancia. Y todos van muy bien. Así como han recibido niños nuevos, ¿han registrado decesos este año? Sí, siempre hay decesos. Siempre ocurren decesos. Sí hay, claro que sí. ¿Cuántos van? Fíjense que, digo, no es grosería de mi parte, trato de que los registros no los lleven tan contabilizados en la mente. Creo que aproximadamente cinco o seis niños han fallecido. Pero bueno, vamos por los niños que sí se van a rescatar, la gran mayoría. Ayúdenos a rescatar más niños. Ayúdenos inscribiéndose a la carrera. Ayúdenos porque si nosotros apoyamos a los niños a que tengan alimentos en casa, que se sientan queridos, que los llevemos a las fiestas, al paseo, yo creo que vamos a rescatar más niños. El apoyo emocional, nutricional y económico es muy importante para nuestros niños. Gracias. También le preguntamos.